Este domingo, en la gran final de ¿Quién es la Máscara? Finalistas asombrosos E invitados musicales de otro nivel Emociones que enchinan la piel Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy te presentamos cómo ver el capítulo final de ¿Quién es la Máscara? Quinta temporada Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora sí, comencemos ¿Quién es la Máscara? es uno de los reality shows más vistos del 2023 Y hoy domingo 17 de diciembre llega a su gran final En esta edición, Omar Chaparro nuevamente fue el conductor del programa Asimismo, los investigadores fueron Carlos Rivera, Juan Pazurita, Yuri, Marta y Gareda Hoy domingo en punto de las 8 de la noche podrás disfrutar del desenlace de este reality Pero ¿Dónde se puede ver el final de esta temporada? En televisión, lo estarán transmitiendo a través de las estrellas También estará disponible en la plataforma de streaming VIX Premium Recuerda que puedes acceder de manera gratuita a la app Pero si encuentras con una suscripción de pago, no te aparecerán anuncios Otra opción viable es Twitch Donde se transmita en vivo la gran final de ¿Quién es la Máscara? Pero, ¿Qué personajes lograron llegar al final de este reality? Tras semanas de competencia, solo 3 personajes lograron llegar a la gran final Solo uno de ellos logrará llevarse el título del ganador de este reality Posera monstruo, jaguar y puerco Spunk No te pierdas el final de ¿Quién es la Máscara? Hoy domingo 17 de diciembre a las 8 de la noche por las estrellas ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video No olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye